Este es el nuevo BMW M4 CSL de 2023, y es el máximo coche M moderno de BMW, con importantes mejoras respecto al BMW M4 estándar en términos de potencia, par, rendimiento y, por supuesto, el precio. También ha sido mejorado con muchos detalles pequeños que te mostraré, porque hoy voy a hacer una revisión del nuevo M4 CSL y te mostraré todas sus peculiaridades y características. Muy bien, es hora de las peculiaridades y características del nuevo BMW M4 CSL, y voy a empezar con una visión general de algunos de los cambios más grandes en este coche en comparación con el estándar, pero antes de pasar a los detalles, tenemos que esta es la versión de alto rendimiento del BMW M4, que a su vez es la versión de alto rendimiento de la serie 4 de BMW, por lo que esta es la versión de alto rendimiento de la versión de alto rendimiento, y hay muchos cambios. Uno de los cambios importantes es la reducción del peso. La cantidad de peso que se ahorra depende del equipamiento que obtengas, pero en su máxima ligereza puedes ahorrar más de 113 kilos en comparación con un M4 estándar, lo que es una cantidad considerable. En cuanto a la potencia del M4 CSL, utiliza el mismo motor turbo de 6 cilindros que el BMW M4 estándar, pero los números de potencia han aumentado. El estándar tiene 473 caballos, el M4 competición tiene 503, y este tiene 543, lo que es un aumento considerable. Luego está el torque. El estándar tiene 406 libras, este tiene 479. Esa cifra es la misma que en el M4 competición, pero sigue siendo un número bastante sólido. Por supuesto, como puedes imaginar, también hay otros cambios importantes. Tienes una suspensión mejorada en el M4 CSL, más rígida para una mejor capacidad en curva, aunque seguramente hará que el paseo sea más áspero, ya lo veremos. También tienes frenos de cerámica de carbono de serie, son opcionales en otros modelos M4, pero aquí vienen sin cargo adicional. Además, el M4 CSL es bastante más raro que otros M4. BMW dice que están limitando la producción a solo 1.000 unidades, las cuales ya se han vendido, por lo que este será un coche muy poco común. También viene con una sola transmisión automática de 8 velocidades. No hay opción manual, como en el M4 estándar, y solo están disponibles con tracción trasera. No hay tracción total como en el M4 competición. Quizás la mejora más asombrosa sobre el M4 estándar sea el precio, porque comienza en 141.000 dólares, que es básicamente el doble del precio de un M4 base. Un poco menos del doble. Los modelos base comienzan alrededor de 75.000 a 77.000 dólares. Este cuesta 141.000 dólares. Es una cifra enorme, incluso teniendo en cuenta todas las mejoras. Pero de todos modos, hablemos de todas las pequeñas mejoras del M4 CSL, todas las peculiaridades que hacen que este coche sea diferente al M4 estándar, ya que algunas son muy evidentes y otras son mucho más sutiles. Comenzaré con las ruedas. Este coche también viene de serie con neumáticos Michelin CAP 2R, que son neumáticos bastante serios. Son legales para la calle y no son de carreras, pero son lo más alejado a neumáticos de rendimiento. No querrás usarlos en la lluvia o en el frío, como haré más tarde en este vídeo. Ahora en la parte delantera del CSL tenemos este enorme divisor frontal en fibra de carbono, y es bastante distintivo en comparación con el M4 normal, y tenemos esta parrilla que sigue siendo una gran nariz delantera gigante, como en otros modelos M4. Aunque en este ha cambiado un poco, porque está más abierta para permitir más flujo de aire y obtener más potencia. También tenemos por aquí un cambio en comparación con el M4 normal, y serían estas rayas en el capó. El CSL tiene estas dos rayas deportivas, que si miras más de cerca, no solo están pintadas de negro, sino que también son de fibra de carbono y tampoco están pintadas en realidad. El capó en sí es de fibra de carbono, se ve fácil si miramos debajo de él, con el logotipo M. Y por fuera está todo pintado salvo estas franjas, por lo que no son rayas, sino que es el capó en fibra de carbono sin pintar. Dándole, así, esa apariencia, porque, bueno, es un toque genial. Menos genial, o al menos más controversial, son las luces de circulación, ya que son de un amarillo brillante. Su intención claramente es de quiero ser un coche de carreras agresivo. BMW hace esto en algunos modelos de rendimiento, pero creo que podría ser un poco cuestionable, porque es exagerado en términos de estilo, pero bueno, aquí tienes luces amarillas en el CSL. Sí. Ahora nos movemos a la parte trasera del CSL, donde tenemos más cambios, incluyendo otra actualización para la iluminación, y creo que es mejor que las luces amarillas. Y sería este diseño de líneas que tenemos aquí, son muy diferentes al M4 estándar. Puedes ver que las del estándar tienen un aspecto distintivo, pero las del CSL es una locura. Es un pequeño cambio sutil, pero suficiente para distinguir al CSL del M4 normal. Aunque no te da falta para eso, porque hay más cosas. Lo más obvio es el alerón. Este enorme alerón que se levanta en la parte trasera para actuar como alerón trasero, en lugar de agregarle uno. Es un toque bastante genial. También tenemos este enorme difusor trasero, que, por supuesto, está en fibra de carbono y sostiene el escape cuádruple de este coche, que combinado con el alerón le da un aspecto totalmente diferente al M4 normal. Otra diferencia entre este coche y el M4 normal es la insignia, y hay muchas de ellas, insignias por donde mires. En el guardabarros delantero tienes esta insignia, y también tienes la M impresa en las pinzas de freno. Tienes también M4 CSL en la parrilla delantera, como puedes ver aquí, y tienes M4 CSL en la parte trasera del maletero, como puedes ver también. Sé que no son tan exageradas o diferentes, pero ahora verás. ¿Qué tal si ponemos M4 CSL impreso en el lateral del divisor delantero y ponen ahí una pegatina, para que sepas lo que estás viendo? Y está en ambos lados para asegurarse de que lo sepas con certeza. Y aún peor, también lo han impreso en las franjas del techo. Este coche tiene franjas que atraviesan el techo, e incluso estas no se salvan de las insignias M4 CSL. Por cierto, hablando del techo, tenemos un techo en fibra de carbono, lo que ayuda a ahorrar peso. Obviamente un componente importante en este coche, y ayuda a ahorrar peso en un punto crucial en la parte superior del techo. El ahorro de peso, ahí reduce el centro de gravedad, lo que le da a este coche una ventaja en cuanto al manejo en pista. Luego pasamos al interior del M4 CSL, donde hay bastantes cambios en comparación con el M4 normal, pero lo más evidente son los asientos. Puedes ver que son asientos tipo cubo en fibra de carbono. Realmente son uno de los asientos tipo cubo en fibra de carbono más agresivos que he visto en cualquier coche, rozando el territorio de los coches de carreras. Son muy ajustados, agarran muy bien, y no están muy acolchados ni son cómodos. Son asientos serios de coche de alto rendimiento, y de hecho puedes ver agujeros en todo el respaldo para pasar un arnés de carreras si quieres montar uno en este coche. Hay que decir que estos asientos se mueven hacia adelante o hacia atrás con un control en el asiento, pero si quieres moverlos hacia arriba o hacia abajo, tienes que sacar una llave y quitar este pequeño tornillo en el lateral, y solo así puedes mover los asientos hacia arriba o hacia abajo. Al parecer BBV no quiso añadir el peso de tener un control de ajuste para arriba y para abajo. Ya he dicho que son asientos muy serios. Curiosamente, si eliges estos asientos de fibra de carbono, ahorras 24 kilos en comparación con el M4 estándar, aunque no tienes que hacerlo porque este coche también se ofrece con asientos más cómodos que te facilitan entrar y salir, pero si los eliges, añades 15 kilos, así que si quieres maximizar el ahorro de peso, querrás estos asientos. En cuanto a estos asientos, por supuesto, continúa la tradición del exceso de insignias en este coche. Tienes CSL en el respaldo y también tienes CSL en el lateral del asiento cuando abres la puerta, lo cual es una ubicación extraña ya que está prácticamente junto al umbral de la puerta, que también dice M4 CSL, así que llenaron esto de esas cosas. Hablando de los asientos y del ahorro de peso, estos coches también vienen sin asientos traseros. No hay asientos traseros en este coche, solo un área de almacenamiento con alfombras, lo que ayuda a ahorrar peso al eliminar los asientos traseros y todos sus componentes asociados. Y tiene sentido. Este es un coche de pista. No necesitas asientos traseros. Y estos asientos delanteros están tan fijos que ni siquiera podrías entrar en la parte trasera aunque estuvieran ahí. Vale la pena señalar que tienes una luz trasera en este coche con botones para encender la luz del techo, como lo harías en un M4 estándar, pero por alguna razón los policías del ahorro de peso para este coche no se han dado cuenta y no la han quitado. También tienes en la zona de los asientos traseros un logo CSL gigante, porque por supuesto, este coche es así. Y aún no hemos terminado con el ahorro de peso. BMW dice que eliminaron 11 kilos de este coche al quitar el material de insonorización. Así que va a ser más ruidoso, pero también será más ligero. BMW también dice que ahorrarán 4 kilos al cambiar la consola central a CFRP, plástico reforzado con fibra de carbono, un material ligero y más caro, pero más ligero. Y así es como está construida esta consola central. Esta consola es un poco extraña. Tienes este reposabrazos, que por supuesto dice CSL, porque, ¿por qué no? Y no tienes portavasos, ya que este es un coche de pista y no necesitas beber mientras conduces. Pero tienes una plataforma de carga inalámbrica. Así que es una decisión curiosa no necesitar beber, pero sí que necesitas cargar tu teléfono mientras estás en la pista, donde seguramente volará mientras giras en las curvas. Es extraño, pero así es la consola central y eso es lo que representa el ahorro de peso. Vale, a pesar de retirar todo este peso y todos los ahorros de peso que no puedo mostrarte directamente, este coche tiene un peso de unos 1.655 kilos. Todavía es un vehículo bastante pesado. 1.655. Creo que en realidad es un peso bastante general de estos coches y los coches de alto rendimiento en la actualidad. Incluso el Coupé BBV M3 CSL deportivo y ligero todavía pesa 1.655 kilos después de sacar todas las cosas y el rendimiento no se beneficia mucho de ese peso reducido. Muchas de las revistas que han probado este coche dicen que hace el 0 a 100 en el rango de los 3 segundos, lo que es más lento que el M4 competición. Ese coche tiene tracción en las cuatro ruedas, por lo que arranca mejor y este acelera un poco más despacio. Sin embargo, en un periodo más largo que de 0 a 100, este coche alcanzará y superará al M4 competición y será más rápido en la pista. Pero no es como mucho más rápido a pesar de que la etiqueta de precios sea totalmente más alta. Aparte de todos esos cambios, el interior de este coche es relativamente similar a otros modelos M4. Tienes un volante de alcántara que es muy genial y potencialmente útil para la pista, no resbala como el cuero. Y ese volante tiene costuras en los colores M en el interior que se ven muy bien. También tienes costuras en los colores M en el cinturón de seguridad, que es un toque genial que agregan a los coches M. Y también tienes estas costuras en la palanca de cambios, que también es un bonito toque. En cuanto a la tecnología, el sistema de infoentretenimiento está bien. Es una pantalla más pequeña que la que obtienes en la mayoría de los competidores y otros coches modernos. Aunque con tecnología de la generación anterior para BMW, los nuevos modelos se han migrado a un sistema nuevo con una pantalla más grande y algunas otras características, pero este funciona. Es intuitivo, responde bien, tiene una pantalla de inicio agradable y es totalmente aceptable. La pantalla del grupo de indicadores no me gusta tanto y es porque no puede configurarse. Puedes cambiar lo que aparece en el panel central y hacer que muestre un mapa o tu música o varias cosas, pero no puedes hacer mucho más con él. Muchos fabricantes te permiten ajustar completamente el grupo de indicadores a pantalla completa, personalizando exactamente lo que quieres ver, pero BMW no lo hace con este coche. Sin embargo, esta pantalla del grupo de indicadores se complementa con una pantalla de visualización frontal directamente en tu línea de visión proyectada en el parabrisas, que agrega más información, lo cual es agradable de ver. Esta pantalla del grupo de indicadores cambiará su apariencia con el modo de conducción. Este es el modo normal, pero si entras en el modo deportivo, se ve así, que es decididamente más deportivo. Aunque mi cambio de modo favorito es entrar en el modo pista, entras en ese modo y la pantalla de infoentretenimiento en el centro se apaga por completo. Supongo que BMW piensa que estás en la pista y no necesitas estar manipulando la radio o el sistema de navegación, así que adiós, hasta que presiones el botón del modo conducción y salgas del modo pista. Otras características M geniales en este interior que me encantan son estos botones en el volante marcado como M1 y M2. Son modos de conducción configurables que puedes establecer y luego acceder a tu modo de conducción deseado con solo presionar un botón literalmente al alcance de tus dedos. Es una idea genial ya que muchos coches ocultan tu modo de conducción configurado en azul menú, pero no en este. Otro toque agradable de rendimiento en el M4 CSL es el escape deportivo. Tienes un botón aquí en la consola central que presionas para activar el escape deportivo y bueno, escuchemos. Ya que estamos en la parte trasera hay un par de cosas interesantes que vale la pena mencionar. Por un lado, volviendo a las insignias, este es el logo de BMW. Es el logo de herencia M y sinceramente no me gusta mucho. Parece un poco sobrecargado y en mi opinión se parece un poco al icono de carga de una aplicación. Pero lo están usando en muchos coches M. Como puedes ver aquí, en el maletero, en la parte delantera del capó y en las tapas de las ruedas. Este coche no tiene ningún logo BMW normal, solo tiene este, el estilo Up. Un beneficio interesante en este logo en la parte trasera es que integra la cámara de marcha atrás en la parte inferior por lo que no tienes una cámara fea sobresaliendo, está oculta en el logo, lo cual es bastante ingenioso. Abrimos el maletero aquí atrás y puedes ver, bueno, nada particularmente interesante excepto de que le falta un panel en la parte trasera del maletero, por lo general habría una alfombra en un coche de lujo, pero aquí la han quitado. Supongo que esto es parte de los 11 kilos extra de material de insolarización que han eliminado para ofrecer una experiencia ligera. Hay que decir que el maletero de este coche, si miramos dentro, es de fibra de carbono, otra medida de ahorro de peso. Una cosa interesante que no tienes en esta zona del maletero es algún refuerzo que cruce en la parte trasera. Muchos coches de alto rendimiento tienen un refuerzo adicional del chasis, pero no en el M4 CSL. Sin embargo, sí tienes eso debajo del capó, un refuerzo de chasis bastante extenso para tratar de añadir rigidez y ayudar a mejorar la capacidad de manejo de este coche. También debajo del capó, vale la pena señalar que la cubierta del motor tiene seis ranuras pequeñas, que por supuesto, este es el símbolo universal de un motor de seis cilindros. No puedes ver el motor en sí, pero la cubierta de plástico ya te dice básicamente cuántos cilindros tiene con algún tipo de líneas o ranuras, incluyendo esta. De acuerdo, conduciendo el M4 CSL, como puedes ver por aquí. Un poco decepcionante en cuanto a las condiciones climáticas, porque no voy a poder utilizar mucho este coche de una manera que pueda explotar completamente sus capacidades. y de hecho te diré que simplemente conduciéndolo, este es un coche que no quieres conducir bajo la lluvia. La perspectiva que acompaña a eso es interesante. Mencioné que no quieres conducir este coche bajo la lluvia porque es un coche potente que puede volverse un poco inestable con estos neumáticos, pero la razón por la que no quieres conducir este coche bajo la lluvia es que el coche no es para conducirlo de forma regular. Si te levantas una mañana y está lloviendo, simplemente no lo hagas. No porque sea inseguro, no porque no puedas usarlo a su máximo potencial, sino porque este coche te maltrata. La suspensión es una de las más rígidas que encontrarás en cualquier vehículo en la carretera, incluso al pasar por vías del tren. Dios. Pero aún así, ¿por qué no querrías conducir esto bajo la lluvia? Pues porque no deberías aguantar eso a menos que las condiciones sean óptimas y vayas a sacar este coche para divertirte. Si vas a hacer una conducción por carretera en condiciones meteorológicas perfectas, ahí es donde brilla. Con lluvia y conducción normal, no vale la pena sufrir tanto, conduce otra cosa. En cuanto a la sensación y a la experiencia de este coche, creo que lo más importante que la gente va a preguntarse es, ¿comparado con un M4, realmente vale 70.000 dólares más? Y debo decirte que sobre el papel creo que no. No es más rápido, es un poco más ligero, es automático, pero cuando estás con este coche es bastante especial, de una manera única, realmente. Porsche tiene sus coches GT que obviamente justifican su precio porque todos quieren uno, pero BMW no está a ese nivel, no puedes llegar ahí en términos de convencer a la gente. Ya vimos el M4 GTS y fue un fracaso significativo y ahora con este coche están intentándolo de nuevo, no tienen la reputación para poder subir el precio como locos y decir esto es como un GT3 así que paga una locura por él. Pero tienes muchas cosas similares, una producción muy limitada, tienes todos estos toques geniales y mejores que atraen a los entusiastas de los coches como todos estos asientos de fibra de carbono, el divisor delantero, más fibra de carbono, un alerón tipo cola de pato, además de la producción limitada como te he dicho, frenos de cerámica de carbono, de serie, son cosas geniales. ¿Valen otros 70.000 dólares adicionales? Pues no estoy seguro, pero cuando lo miras sobre el papel, este coche solo tiene 40 caballos más que el M4 competición, sin torque adicional, solo automático y no es algo que te atraiga, pero cuando lo conduces piensas hay cosas geniales en este coche. Se siente más especial que los M4 normales y los M4 competición que son coches bastante comunes, a diferencia de los Porsche GT que también son comunes y ya no se sienten tan especiales. Este coche sí se siente especial y se maneja de manera fantástica y la dirección tiene un nivel de precisión que el M4 no tiene. mueves el volante y comienzas a pensar este es el sentimiento de dirección más preciso que cualquier coche que no sea un superdeportivo puede darme que haya conducido incluso más que un GT3. Pero eso no significa que se maneje bien, solo significa que el tacto de la dirección, la forma en la que el coche comienza a rotar en las curvas es excepcional. En cuanto al manejo, nuevamente estoy conduciendo este coche mojado así que no puedo hablar completamente de sus capacidades. Parece estar bien, pero está afectado por el hecho de que este coche es grande. Una de las grandes diferencias entre un GT3 y un M4 es que el GT3 se desarrolló primero como un coche deportivo y lo es. El M4 CSL es un gran cupé, un coche de lujo al que están tratando de convertir en un coche deportivo. Cuando haces eso nunca vas a tener la misma capacidad para hacer que el coche se maneje, gire y rodee las curvas como un coche deportivo diseñado para ese propósito, con refuerzos en sus lugares, con un tamaño más pequeño y un diseño de centro de gravedad más bajo. Intentan compensar eso con un tacto de dirección muy preciso y creo que algunos compradores que no sean tan sofisticados dirán Dios, qué bien se maneja, pero no es la realidad. Nunca querrían soportar estos asientos o una suspensión en el uso diario. La gente lo hace en sus GT3 principalmente para presumir de lo geniales que son, pero yo no querría hacerlo. Este es un coche de pista, está diseñado para los días de pista y creo que es ahí donde brilla. Conducirlo en el tráfico te maltrata, escuchas todos los sonidos, sientes la suspensión dura y no vale la pena, especialmente cuando está lloviendo. Así que este es el nuevo BMW M4 CSL de 2023. Un coche serio con números serios y rareza seria, pero con una etiqueta de precio también muy seria. Sin embargo, si quieres un M4 que destaque entre el M4 normal de tu vecino o incluso el M4 competición de tu amigo, tienes que conseguir un CSL. Ahora le daremos una puntuación en la Dodge Score. La puntuación es de 64 sobre 100, lo que sitúa el M4 CSL aquí contra otros coches, principalmente Porsche y BMWs. La verdad sobre el M4 CSL es que es especial y se ve impresionante, pero es muy costoso y tiene pocos beneficios en comparación con el M4 competición y en normal que cuestan menos. En 30 años, el M4 CSL será el que querrás tener, pero hoy no estoy seguro de que valga la gran prima de precio que se está cobrando. Definitivamente es un coche genial y giraría la cabeza cada vez que vea uno en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!